Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me maten Y es que tú Conseguiste la manera Recalmar mi bella quera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final nos duela De donde saliste tú Dale apaga la luz Que tengo la cama encendida Mira mami que descaro tienes tú Parece un ilú Porque te noto tan fría Si sabes que ahora soy diferente Se nota y se siente Dale que los ojos no mienten Ese culo me tiene impaciente Sígueme la corriente Un perreíto buena gente Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bella quera Ella Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bella quera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Y hacemos el amor Aunque al final nos duela Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me maten Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bella quera Ella Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bella quera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final nos duela Hey